bueno les mando otra otra transmisión acá quería un poco ponerle la idea de la rítmica y del equilibrio de las líneas de esa manera y también quería proponerles el trabajo que lo pueden realizar a partir de este concepto miren qué interesante cuando nosotros trabajamos así en el poner la dirección de la vista vemos aquí que las líneas van hacia el oblicuo y terminan en una fuga y aquí exactamente la fuga termina en un borde antes de la foto entonces es muy interesante también poner la acentuación en esta parte o sea poner el acento en la dirección de la vista acá dice una línea que apunta mirar a través de un cielo amplio cuando tenemos un cielo amplio y un pájaro por ejemplo equivalencia de la figura y el fondo el primer plano y la reflexión un poco el hecho de la rítmica también puede ser a lo que nosotros utilizamos como figura de contenido por ejemplo acá hay otro ejercicio poner acento en el contenido o sea qué cosas hay en la foto formas y sombras figuras con respecto de su paisaje elementos similares yo recién les mostré la similaritud de los elementos en el cuadro que es súper interesante también aquí lo que podría ser el pasto o una piel con pelos las líneas y las figuras y hacer un juego visual que tenga que ver con eso o sea poner el acento en el contenido bien del trabajo y poner el acento en el punto de vista en este caso no solamente es el hecho de encontrar una figura que sea atractiva no solamente eso sino la acentuación por ejemplo aquí evidentemente que está trabajado con el concepto de ritmo bien porque tengo unas líneas que terminan en una sombra en una pileta bien aquí también tengo la figura que tiene una rítmica sí y que termina en un punto en un centro de luz acá tenemos la explicación ok bueno a las cuatro y media más o menos les voy a transmitir nuevamente el cierre de la clase y espero que puedan subir algunas fotos al grupo y que se sumen pidan en el grupo que se sumen que están buenas las clases y que y así podemos continuar bueno un abrazo nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos y nos vemos nos vemos